Alexandra es una joven mujer americana, tiene 26 años y viene de una ciudad pequeña muy parecida a la mía, de la que yo provengo en los Estados Unidos. Y va a Bulgaria por una especie de motivo un poco raro, porque además es un lugar poco habitual al que iría a una joven americana. Ella va allí a enseñar inglés, pero también está escapándose de una tragedia que ha tenido lugar con su familia. Y cuando llega a Bulgaria, ha estado allí solamente una hora y se ve ayudando a un matrimonio mayor para que entre en su taxi con su hijo de mediana edad. Y de forma accidental se queda con una pieza de su equipaje, con lo cual cuando abre esa bolsa, descubre que contiene cenizas humanas. Y por supuesto se siente espantada y lo que quiere es intentar devolverlo. Y una parte muy importante de este personaje es que en su familia hubo una tragedia que implicó la pérdida de su hermano, su desaparición y nunca pudieron enterrarle. Por lo tanto, cuando ella se encuentra con las cenizas en una urna de otra persona, para ella resulta ser sumamente importante intentar hacerlo más adecuado con ello, porque de alguna manera lo puede enterrar bien. Y por eso he incluido una cita de Antígona al principio del libro, precisamente porque de alguna manera me parece que es una historia de un enterramiento correcto. Es joven, es impulsiva, tiene el corazón roto y nunca ha ido a un lugar como este antes. Con lo cual Alexandra Boyd no es un personaje muy autobiográfico, pero sí que recuerdo por mi propia experiencia cuando tenía 20 años y era una estudiante lo que era llegar de pronto y sentirte sorprendida en un mundo completamente distinto, con lo cual este sentimiento me sentía muy afín con él. Y de hecho Bobby se convirtió en mi personaje favorito de entre todos, era mi favorito a título personal, porque como ha dicho, se convierte en el compañero de viaje de Alexandra. Y yo me preguntaba, bueno, en primer lugar, si te encontraras de verdad en esta situación en otro país, ¿a quién le pedirías ayuda? La verdad es que sería muy difícil hacerlo en una situación así, y entonces me doy cuenta de que está en un taxi, le preguntaba al taxista qué hacer, pero como él se convierte en una persona y demuestra ser que es una persona muy distinta y además un excelente amigo, ella encuentra el cariño, la guía y el apoyo que necesita. Stoyan Lázaro fue una historia muy difícil de escribir, porque Bulgaria es un país al que le he tenido mucho cariño durante mucho tiempo, y además llevo yendo de 1989 y me casé con una familia búlgara de alguna manera. Entonces, cuando empecé a escribir este libro, me di cuenta que el pasado comunista de Vigán en Bulgaria era muy difícil, pero al mismo tiempo no conocía muchos de los detalles, con lo cual he aprendido muchas cosas que son muy dolorosas en el proceso de escritura de este libro. Y lo que yo quería era demostrar como una persona, como un ser humano que no tiene inclinaciones políticas, porque Stoyan Lázaro era un músico, le encantaba su música, mucho más que cualquier otra cosa. Y lo único que quiere en la vida es simplemente volver a Viena, donde había estudiado antes de la Segunda Guerra Mundial y continuar con sus estudios musicales. Pero como nos damos cuenta por todas las distintas historias y narrativas de demás personajes, se ve atrapado en esta máquina política. Está atrapado, como cualquiera de nosotros se podría haber encontrado en una situación similar. Entonces, aprender sobre lo que podría haber ocurrido con la comunidad intelectual, por ejemplo, en Bulgaria durante este periodo, fue un proceso doloroso. Al mismo tiempo, me siento encantada de haber escrito sobre ello, de haber aprendido sobre ello. Y hace un mes estuve en Bulgaria con el libro traducido a búlgaro. Y hice una gira por Bulgaria sobre este tema doloroso y bastante oculto del que no se habla mucho en Bulgaria. Además de las cosas que le ocurrieron a él. A lo mejor contaba muchas cosas, pero quiero decir que esto forma parte de la experiencia. Los lectores entienden que siento mucho afecto por este lugar tan bonito. Es un país dramático. Y además lo ves cuando se va leyendo el libro. Tiene unas montañas increíbles con la costa del Mar Negro. Además tiene ruinas arqueológicas antiquísimas. Y tiene muchísimas ruinas antiguas. Y además ha estado siempre en la cruz fijada de Europa durante miles de años. Y de hecho, afirma tener la aldea más antigua de toda Europa, que es en sí un sueño arqueológico de país, porque lo tiene todo, absolutamente todo. Y quería mostrar cómo Alexandra, este personaje, de un país que nunca ha visto antes. Y yo espero que el lector siga este viaje y este camino con ellos. Porque hablan de una parte dolorosa de la historia, aunque es una parte importante. Es eso, pero no es solamente eso. Es también un libro sobre viajes. Y la verdad es que lo pasé estupendamente investigándolo como usted se lo puede imaginar. Gracias. Gracias.